Música Yo les había pedido si podían cada uno elegir un poema de otro poeta que no te acude Sí, sí, yo elegí a Juan Luis Ortiz, que es un poeta terriano, que adoro, porque aparte, me preguntaba a él, se refiere mucho al paisaje, y venció mucho el paisaje, el río, y es más, se vino a Buenos Aires y no pudo soportar, se tuvo que volver a ver el uno de ellos, que se llama El Manzano Florecido Y lo creíamos muerto, abatido por la tormenta, o herida profunda que separaba casi el tronco y el tejido de las ramas sobre el suelo, en un anhelo, al parecer, cero Bajo el balconcito, en el sitio hondo, su melancolía ida, debe reposo solo de algunas tacuaritas o en tanto oscuro de algún escalofrío súbito de mariposas amarillas En otro mundo se hubiera dicho ya, ¿cuál es? ¿Niños? ¿El cielo bajo los árboles? Su indiferencia era gentil para el ramillete del táctaco, que quería subir bien a un lado entre las rodillas. ¿Qué vida, bajo sus brazos, dulce, sumedecida, que había allí caminitos afanosos, hierbas para huacar, discretas, el sueño de los gatos? Y él había sido, para la ventana alta, la nieve de la primavera, en las primeras locuras del azul entre los dibujos ligeros, sobre la ilusión reciente verde, tenue, del confín de las islas, líneas de cruzaje o imágenes de chomos, en el aire ebrio de las diez Y él tendiera sombras de encaje y viera las palideces, el nilo y los fuegos del amanecer en las formas mismas de la vencer, puras. Y él fuera, nuevo, sin dueño, con esa delicia, más que el agua de la canilla, del lado para la seda alada o pobre, y algunos chicos después, sobre su gracia ya caída, equilibraban sus huevos en la siesta o de la media tarde. Pero vino septiembre, y una mañana pareció así lo mismo que una novia, y abría los ojos pálidos de seda sobre el sueño lastimado. Oh, la invencible luz de la vida que ascendía en la noche herida, como que eran tímidas miradas hacia arriba, sí, tímidas. No podía, no, mirar de un poco más allá como antes. El río sensible y las costanías sensibles entre los ánimos celestes, pero el paraíso grande, ahora más cerca, inclinaba sobre él en todos los momentos del silencio un nuevo, un leve amor morado. O este amor cuando la sombra dormida se había mullido y las flores se hacían más blancas abajo, como pregunta es el amor. Y no era ya la luz fiel, a la ritualcita de arriba, sino una fe humilde, algo sorprendida aún de comulgantes. Mientras él, todo él, también, en una presencia que dolía casi, era la voluntad feliz, el hecho mismo del martirio, de seguir dándose, dándose a los labios conocidos en el tiempo. Bueno, yo voy a tener un poema de Jacob Fisma, que nació en Rusia, vivió siempre en nuestro país en el año 98, 1898, incluido en el año 1970, vivió 72 años, los últimos 30 años que lo pasó en el manicomio Borda, de los más grandes pasados argentinos. Pero él, más conocido, se llama canto al siglo, demencia, el camino más alto, más incierto, oficio de la máscara absurda, pero tan humana, roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes, afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos, en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alaba su inocencia, el patio del oficio como un banco a lo largo del muro, cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar del ser escudido. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca a Dios, quien pincha de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos almentosas y mi canto se enrosca en el desierto. Gracias a ustedes por venir, por la paciencia. ¿Qué hermoso? ¿Preguntas? El autor del club, el último que acaba de leer, es Cacobo Finkman. Cacobo Finkman. Cacobo Finkman, un poeta de la creación del techo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.